La Cascarita La Cascarita Ante noche la dejé solita en la habitación Con Antonio el peluquero para probar su actuación Yo fui a tomar algunos tragos y le puse un buen mirón Pero me sentí con celos y se cortó la ocasión Ahí le voy a poner La Cascarita Ay pa' ver si se amaña La Cascarita Ahí le voy a poner La Cascarita Ay pa' ver si resbala La Cascarita Ahí le voy a poner La Cascarita Ay pa' ver si resbala La Cascarita Ahí le voy a poner La Cascarita Ay pa' ver si se amaña La Cascarita Si me la vuelvo a pillar Nomás le voy a decir Que tomé su maletita Y que me dejé vivir Le compré una motoneta Para que fuera al béisbol Ahora usa parrillero Y es el que mete el honrón Ahí le voy a poner La Cascarita Ahí le voy a poner La Cascarita Ay pa' ver si resbala La Cascarita Ay pa' ver si se amaña La Cascarita La Cascarita La Cascarita